Aquí podemos producir siete veces al año, siete veces, cualquier cosa, lo que quiera. Un productor en una chinampa de 600 metros cuadrados puede producir en un mes nueve toneladas de verdolaga. Solo en un mes. Pero aquí se produce cilantro, brócoli, maíz, rábano, acelga, espinacas, zanahorias, cebollas, betabeles, coliflores, arúgulas, epazote, albahaca, apios, nopales, inclusive. Podemos producir calabaza, flor de calabaza, frijoles también se pueden producir. Tenemos una tierra muy fértil y lo que le da ese éxito al producto es el lodo negro. El lodo que está en el fondo del canal es lo que hace que la planta pueda desarrollarse con muchos nutrientes. Porque ellos salen a los canales, toman el lodo que está en el fondo del canal y lo ponen en la chinampa. Y de ahí empiezan a hacer el chapinero o el almárcigo, ponen las semillas y crece. Y ya una vez que crece lo trasplantan a otras partes de la chinampa y ahí se desarrolla. Lo cortan y lo meten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!